¿Quién eres tú en tu casa? ¿En mi casa? ¿Eres pequeño? ¿Soy pequeño? Aparte de pequeño soy Carlos Terron Bru El Negro 23 años Soy Capricornio Soy de Badajoz Y vivo en Madrid El más difícil de comprender El Negro, ¿vale? Aparte de ser más difícil de comprender El Negro O sea, el Negro Negro Porque soy un poco daltónico Entonces, esto fuera coña Entonces la ausencia de colón La distingo mejor Aparte del pequeño soy Negro Pues... A ver cómo explico yo esto ¿Quién coño soy? ¿Tú yo no juegas más? No, verdad Yo... Directamente hablando He sido Gran parte de mi vida Un niño inocente Con miedo a muchas cosas Sin saber que la cosa Que la soluciona es afrontarlo Soy un niño con demasiados pájaros en la cabeza Cosa que no veo como algo malo Aunque la gente suele decir eso Con un contexto negativo Que tiene Muchos sueños Fantasea mucho Pero cree que Puede dejar de ser fantasía Cosas que cumplir Uy, a lo grande Cuando un niño está en su mundo de yuppie Toda su vida Y... De repente se pega El chasco de su vida Que es cuando madura Por esas cosas Por las que alguien madura Pues cuando me digo Seguir aprendiendo Es tenerlo siempre presente En mi pasado Hubo un momento de mi vida Como el que supongo Que es el de mucha gente Que coincidieron muchas cosas A... A bañarme la cabeza Por así decirlo Esos fantasmas Que tenemos todos en la cabeza Y cuando coinciden muchos Pues explotas Que si quieres que concrete más En mi caso Fue como te digo Un cúmulo de muchas cosas Un cúmulo de inseguridades Dejé los estudios Justo tuve un problema del corazón Y estuve en una camilla de hospital Siete días Lidiando con Dos problemas Que me acababan de suceder Que eran dejar los estudios Y la primera vez Que digamos Tuve un desamor Real ¿Que cómo salí de eso? Pues... Salí del hospital No podía salir de casa Tampoco Por lo que me habían dicho Los médicos Estuve en casa un mes Por receta Digamos Pero por inercia Estuve otros Tres meses Sin salir de casa Ya Por mes Y... Ahí es donde Entra en juego la cabeza Y es donde En fin ¿Que me habías preguntado? ¿Cómo saliste de aquello? ¿Que cómo saliste de aquello? Con el tiempo Con el paso del tiempo Y no tropezándote dos veces Con la misma piedra ¿Has salido ya de aquello? ¿O todavía crees que puedes Arrastrar Los últimos Coletazos? Literalmente Para cualquiera de los temas De los que estoy hablando Sean Preguntas acerca de mí mismo Inseguridades Preguntas acerca de Mi entorno Del futuro De la gente que me rodea De la vida De lo que sea Creo que todo Gira en torno al miedo Planteárselo Con el miedo A Que la respuesta No Te guste Estamos en una En una noche de verano En la mansión Ventana abierta Corchón No sé si en el suelo O sobre Sovier Te estás fumando un porro Y consigues ver las estrellas ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por mi cabeza? Pues Toda clase de Preguntas existenciales O preguntas absurdas O simplemente Pienso en cosas que hacer Cosas que Componer Cosas que crear Cosas que Hacer Es como La misma energía Que yo tengo Sin tener ansiedad Sin estar ansioso Se transforma En energía negativa O sea No es que tampoco Deje de ser en energía Es que se transforma Todo en energía negativa En la misma proporción Y Te paralizas ¿Te has enamorado una vez? Sí Pues a ver El amor ¿Qué te ha quitado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha quitado? ¿Me ha dado mucha tontería? Porque sí Porque al fin y al cabo Como que dejaba de hacer Ciertas cosas O en la cabeza Tenía solo a esa persona O lo que sea Y todo lo demás desaparecía Y como no Es como si fuese un hechizo ¿Sabes? Para mí ha sido como eso Como si fuese un hechizo Que te distraía Y te paraba De todo lo demás Ya sea La música Los vídeos que yo quiera hacer Si quiero acabar siendo actor Cantante Guionista Es algo en lo que Tengo que trabajar Quiero hacerlo bien Quiero destacar No por nada Sino por Dejar mi bella Y creo que ahora Es el momento En el que Tengo que hacerlo Como para enamorarme ¿No? Vale No sé No sé ¿Dónde escucho? Una canción de ahora My Blood De 21 Pilots De 21 Pilots ¿Están serios? ¡Five Day!